¡Tú, no te vayas! ¡Tú, no te vayas! ¡Hola, amigos! ¡Cuidado, que está arriba! ¡Oh, no te vayas! ¡Pero qué haces aquí! ¡Tú! ¡Me has empujado! ¡Míate tu caca! ¡Míate tu caca! ¡Aquí caquita blanca! ¡Míate tu caca! ¡Y así, caquita de colores! ¡Míate, míate, míate! ¡Esta sí, eh! ¡Esta sí, eh! ¡Esta! ¿Eso? ¿Eso? ¡Uy, no sé yo! Voy a ver qué es luz ¡Pi! ¡Pensaba que no! ¡Míate! ¡Oye a mí! ¡No, poné mi nombre! ¿Qué pone aquí? ¿Para? ¿Qué pone aquí, niños? ¡Para vosotros dos! Para... Para ti, ¿y quién más? Y para Patamón. Patamón, soy yo. Soy yo, mi amigo. Soy yo. ¡Pil! Para mí, entonces. No, no, no. Que sí, ¡Jol! Vale, nos vamos a ver, te dejo a Bilo. Compartimos. Vale, compartimos. Compartimos, que somos amigos. A ver. A Bilo. ¡Jol! ¡Jol! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oh, oh! ¡Patimo! Vale, no, toma uno. Pero espera, espera. ¡Patimo! Esto, ¿a ti no te gusta? ¿Sí? No. Me encanta mucho, ¿eh? Pues no comí que le dejaste otro día. ¡No se le dejaste eso! Pues esto, tampoco comes entonces. Me encanta mucho, ¿eh? Bueno, que sí que te doy. Que sí que te doy. Pero vamos a hacer una cosa. A ver. Primero lo puedo yo. Y te digo como sabe. ¿O que sí está malo? No. Sí. ¡Vamos! Espera, espera. Yo. Primero pruebo yo. Que sí, que sí, que sí. ¿Aquí sí? No. Primero, ¿qué? No. No, 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 no. No me gusta. No, no. No me gusta. No, yo porque soy mucho más goloso que tú. Pero yo soy más alta. Pero yo soy así de goloso. Mira, mira. Pero yo soy más alta, ¿eh? Pues a ver, porque es más alta. Mira qué alta. ¿Quién es más alta? ¡Tú! ¡Bueno, amigo! ¡Dámelo! 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 ¡Uy, niños! ¿Qué es esto? ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! 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 Me encanta, dámelo. Dámelo a mí, por favor. Irán a estudiar un mundo. ¡Oh! Hay otro, hay otro para mí. ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un muro volando, mira! ¡Ven a verlo! ¡Un muro volando! ¡Mira lo bien! ¡Mira lo bien! ¡Que vola mucho el muro! ¡Que vola mucho! ¡No veo nada, eh! ¡No ve nada! ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero que no es ningún muro! ¡Elo es duro, es duro! ¡No es nada, Jolín! ¡Mirro! ¡Qué rulló! ¡No! Spezia Abro de... ¡Se ha comidoельo! ¡Se ha comido amareles patacún! ¡Se ha comido amareles patacún! lockdown.... ¿Pero ten por encima? ¡O estas muchas gemimeras! Me toca a mí. A ver, me toca a mí. Espera un poquito que termine de comerme en mí. Ah, vale, vale. Vale, todo así. Entonces espero. Y a ver si veo el murio. Por cierto, ¿qué es el murico? ¿Qué es el murico? Sí. ¿Qué es el chocolate? Banco. ¿Banco? ¿Dónde está el banco? No, el chocolate. Banco. Ah, qué es el banco. Comeré el chocolate. Pin. ¡Pin! Mira, mira, un elefante en bicicleta. Mira, mira. Mira, vétamelo, vétamelo. Mira, lo estoy viendo yo. Ya no viene. Que viene por allá lejos. Por el este. Que viene por allá lejos, lejos, lejos. Que viene muy lejos, ¿lo ves? Aquí, 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 aquí. Sí, 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 sí. Llámalo, llámalo. Corre, corre. Llámalo. Llámalo. Que tengo problema, que tengo problema. Que no está. Ya, ya está, ya, ya. Que no está. Ya, ya, ya. No está. Ya. ¿Habéis visto? Que se ha marchado. Que se ha marchado ya. Ven, ven, ven. Ven conmigo, ven. Ven. Ven aquí. Se ha marchado. ¿De qué lleves más rato? ¿No te lleves más rato? Me voy a comer el bombón ahora, entonces. Ahora es tiempo. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí puedo. Primero. Sí. Es que no va a ver. Primero aquí. Es que no va a ver. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voy a comer el bombón. Payasito, así. Payasito. Payasito. Sí. Payasito, así. Payasito. No, 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 me gusta eso. ¿Qué te gusta? No, porque sí sí que ve. Ay, es que no hay manera de engañarte, ¿eh, pataploni? Qué listo eres, ¿eh? Para el corazón está un poco arriba, para arriba. Así, así. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que me da miedo que no vea nada, hombre. ¡Venga, se puede pegar los tortados! Que se ha comido un bombón, que la vas a saber súper listísimo. Ay, aquí está el bombón. No, 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 ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Este es el bombón! Toma, toma, toma. Toma, toma. Ahí lo tienes. ¡Shh! 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 Que rico, ¿me vas a ver? ¡Ay, ay, ay, lo voy a comer! ¡Ay, ay, ay, mir понятно, chocolate blanco! No, no. Gué清pe. ¡Lle voy a comer! ¡Nooo! Están muy risco, cómetelo, cómetelo, está muy rico. ¡Nooo! ¡E tamo rico, cómetelo! 10 ¿quién sigue? es una vista es una vista ¿que no quieren? ¿que no quieren comer de ellos? coméntelo tu coméntelo tu lo voy a abrir que huele a chocolate a este banco es una vista es una vista ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Son malos! Yo soy tu amigo patacón y yo nunca te... ¡Ayúdame! A ver... ¡Prébalo, sí! ¡Está riquísimo! ¡Fenomenal! ¡Estupendo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡Prébalo, mi destino!